La Iglesia quiere solidarizarse con las víctimas ahora la Arquidiócesis de México pide apoyo para erradicar el abuso clerical al abordar el tema del abuso de sacerdotes a menores. La Arquidiócesis Primada de México hace un llamado a denunciar para desterrar de una vez por todas esas monstruosidades de las estructuras eclesiales. Es importante que la sociedad apoye a la Iglesia a reconocer estos actos para formar una conciencia firme de su magnitud y desterrarlos para siempre, en atención a las palabras del Santo Padre, quien ha pedido un nunca más para toda forma de abuso, expone. Editorial Crisis de Moralidad del Semanario desde la fe enfatiza que la postura del Papa es ajanta al expresar que el abuso sexual contra un niño cometido por un sacerdote es una monstruosidad. Punto punto punto, quien comete un acto de pederastia se está devorando a un niño en un sacrificio diabólico. Si en el pasado la omisión ante estos actos fue una indigna forma en que se dio respuesta a las víctimas, hoy la Iglesia quiere solidarizarse con ellas, agrega. El Cardenal Carlos Aguiar Retes, titular de la Arquidiócesis de México, recibió ayer el palio arzobispal de manos del nuncio apostólico Franco Coppola, en la Catedral Metropolitana durante la misa de mediodía.